La Sega Mega Drive de base no podía manejar transparencias, sin embargo el agua de esta fase es semi-transparente. Tampoco podía tener más de dos capas de fondo, pero su catálogo está lleno de juegos que parecen tener bastantes más. Y ya para colmo, la Super Nintendo no podía calcular la trigonometría de las rotaciones, y aún así las rotaciones se hacían igual. Así pues, ¿qué truquillos usaban los juegos retro para superar los límites de su época? ¡Veámoslo! Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos a empezar con algo sencillo. Las consolas antiguas no eran como ahora que puedes llenar la pantalla de un juego con miles de cosas a lo bruto, sino que solo podían mostrar en pantalla una cantidad limitada de fondos para el escenario y un número de sprites máximo para personajes, enemigos... Y en el caso de la Mega Drive, ese límite era de 80 sprites como máximo. Puyo Puyo utiliza sprites para las piezas que van cayendo y así poder colocarlas donde quieras, pero si juegas suficiente rato puedes llegar a superar el límite de 80 fichas y aún así no se rompe. ¿Cómo puede ser? Muy sencillo, las piezas mientras caen sí son sprites para moverse de manera individual, pero una vez se depositan en el tablero, dejan de serlo y pasan a formar parte del fondo. Total, ya no se mueven, no necesitan la libertad que solo un sprite puede ofrecerles. Y hablando de fondos, siguiente punto, este más complejo. A pesar de que la Mega Drive solo disponía de dos capas de fondo, aquí Rocket Knight tiene muchísimas capas más, el cielo, las montañas más lejanas, las intermedias, las más cercanas, además de la capa del propio escenario sobre el que juegas. Y todas ellas se están moviendo de manera independiente, yo aquí veo 5 o 6 por lo menos. ¿Dónde está la trampa? Mientras tratáis de adivinar el truco, me gustaría hablaros de Game Maker, un motor para hacer videojuegos gratuito, el cual agradezco por patrocinar este vídeo y con el que empecé y estuve muchos años desarrollando mis proyectos. Game Maker es un motor rápido y fácil de usar. Un aspecto muy útil es que contiene todas las herramientas que puedas necesitar para llevar a cabo tus proyectos, todo en uno. ¿Necesitas dibujar los sprites de tus personajes? Game Maker trae un editor que además tiene transparencias, múltiples capas y animaciones. ¿Quieres montar los escenarios de tu juego? Aquí tienes el editor de salas. Añade y arrastra tantos objetos como quieras y todos los fondos que te apetezca, ya sean imágenes de gran tamaño o tiles para construir el escenario por piezas. Además Game Maker está pensado tanto para principiantes como para usuarios avanzados. ¿Que estás empezando a crear tus primeros juegos? No te compliques, tienes a tu disposición un sistema de cajitas con distintas funciones que puedes arrastrar y combinar para programar tu proyecto de manera visual e intuitiva. ¿Que ya eres un veterano? Dale al código y exprime todo tu potencial programando en GML. De hecho, un tercio de los juegos que se producen con él salen por parte de profesionales a tiempo completo. Así pues, os animo a descargar Game Maker gratis desde el link que tenéis en la descripción para empezar a crear vuestros juegos hoy mismo. Y si por el camino surge cualquier duda, preguntad a su comunidad. Son muy activos tanto en Discord como en Reddit, foros y redes sociales. Vale, volviendo a nuestros fondos. Resulta que aunque haya solo dos capas de fondo, la Mega Drive puede desplazar horizontalmente cada línea de fondo de manera individual. Eso permite lograr efectos como este de distorsión por el calor. O el Parallax de Rocket Knight que he mostrado antes. Da la sensación de que haya muchas capas distintas, pero realmente no se pueden separar. Por lo que si el Parallax se hiciera también en vertical, se descubriría la trampa. Por eso, fijaos que en todos estos juegos, por más que suba sobajes, el fondo solo se moverá hacia los lados. Luego está Sonic 3 con un enfoque distinto, de nuevo. Aunque en ocasiones parezca tener tres capas de fondo, siempre hay truco porque el máximo son dos. Por ejemplo, este fondo con hojas que está en primer plano, porque sí, los fondos pueden estar delante o detrás. En realidad, está formado por sprites, porque no quedan más capas de fondo disponibles. En cambio, sprites les sobran porque están muy lejos del límite de 80. Otro ejemplo, esta vez de Sonic 2, es esta fase que parece tener tres capas de fondo, por lo tanto, una más de lo permitido. En este caso parece como si tuviéramos la capa del paisaje de fondo y luego dos capas en las que juegas según la ruta que hayas tomado. Si vas por detrás, la de enfrente te cubrirá y viceversa. ¿Cómo han logrado, a partir de una única capa, simular dos capas distintas? Pues el truco en esta ocasión consiste en alternar el orden de dibujado de manera muy cuidadosa. Aunque no se vea, a nivel interno hay ciertos triggers que cuando Sonic pasa a través de ellos, los sprites de Sonic y Tails pasan a dibujarse o por encima o por debajo del fondo. Así que, bien colocados, da la sensación de que estás moviéndote entre dos capas del escenario cuando en realidad solo hay una. Muy ingenioso, la verdad. A modo de curiosidad y saltando a la competencia, la Super Nintendo, en vez de obligar a los desarrolladores a usar siempre dos capas de fondos y una de sprites, en su lugar ofrecía ocho modos gráficos distintos para elegir. Por ejemplo, el modo 0 permitía mostrar hasta cuatro fondos independientes en pantalla, pero un mayor número de fondos ocupa una mayor cantidad de memoria gráfica. Así que, para compensar y que quepan todos, el sacrificio se hace limitando su paleta de colores. Si quieres más colores, puedes utilizar, por ejemplo, el modo 2, pero a cambio solo tendrás a tu disposición dos fondos distintos porque no hay espacio para más. Es un equilibrio entre cantidad de fondos versus calidad de los fondos. Según tus necesidades, utiliza el que más te convenga. Para más detalles, el canal Mind the Game tiene vídeos muy trabajados sobre el tema, tendréis un link abajo. Con esto explicado, seguro que ahora os acordaréis del famoso modo 7. Bueno, pues no es otra cosa que uno de los muchos modos gráficos que puedes elegir en la Super Nintendo. Este solo permite mostrar un único fondo en pantalla, pero a cambio, dicho fondo se puede rotar y escalar. Sin embargo, ahora nos encontramos con un problema enorme. De nada sirve que la Super Nintendo permita rotar un fondo a tiempo real si para rotarlo necesita usar trigonometría. ¿Pero por qué es un problema? ¿Qué pasa con eso? Pues que una de las limitaciones de la Super Nintendo es que no sabe calcular trigonometría. Absurdo, ¿verdad? Sin embargo, conocemos un montón de juegos de la Super Nintendo que en su modo 7 hacen rotaciones. Una vez más, ¿dónde está el truco? ¿Por qué aún así consiguen rotar? Primero veamos de forma muy simplificada qué es eso de la trigonometría. La trigonometría es uno de los campos de las matemáticas y de ahí salen unas curvas llamadas seno y coseno, que son las que se utilizan incluso a día de hoy para calcular rotaciones en videojuegos. Si quieres rotar a Mario 45 grados, tu tarjeta gráfica moderna generará las curvas del seno y del coseno, luego buscará en qué punto se encuentran los 45 grados y finalmente usará ese valor para los cálculos de la rotación. Vale, ya está, fin de la teoría. Sabiendo esto, imaginad que simplemente queremos que un fondo esté siempre tieso, inclinado a 45 grados. Nosotros, de manera externa, podríamos utilizar una calculadora, obtener los valores del seno y del coseno para 45 grados y escribir esos números ya precalculados en el código de nuestro juego. Entonces la Super Nintendo leería esos números y rotaría el fondo 45 grados perfectamente, porque los cálculos que ella no sabía hacer se los hemos proporcionado a nosotros ya resueltos. Vale, perfecto, pues extrapolando esto, podríamos introducir en el cartucho de nuestro juego una tabla con los valores de todos los senos y cosenos ya resueltos para cada ángulo de 0 a 360 grados. Es como cuando memorizas las tablas de multiplicar para ir rápido en vez de pensarlas cada vez. Este truco de tener todos los cálculos complicados ya resueltos en una lista se siguió utilizando años más tarde, en Super Mario 64 o incluso en Zelda Ocarina of Time. Hay un vídeo buenísimo sobre cómo optimizaban estas funciones en la Nintendo 64. Tendréis el link en la descripción. Y por último toca hablar de capas transparentes en consolas que de base no manejaban transparencias. Fijaos en esta fase de Sonic 1, que está medio inundada. Si el agua fuera totalmente opaca, no veríamos absolutamente nada, pero al ser semitransparente, todo lo que hay dentro se ve perfectamente, aunque, eso sí, teñida con tonos verdosos, lo que le da un efecto muy vistoso. Pero, ¿cómo es posible? Se supone que la Sega Mega Drive no está preparada para dibujar transparencias. De hecho, muchos juegos como Mickey Mania, aunque en su versión de Super Nintendo sí tenían transparencias, porque la Super Nintendo podía manejarlas, el port a Mega Drive tenía que utilizar Dethering en su lugar. Pero aquí no, como veis. En Labyrinth Zone, de Sonic 1, no hay Dethering. Todos los píxeles de agua están totalmente dibujados y se mezclan con lo que hay detrás. Además, podríamos pensar que, según si un elemento está sumergido o no, el juego le asigna una paleta de un color o de otra. Pero claro, cada sprite solo puede tener asignada una única paleta de color al mismo tiempo. Y aquí Sonic tiene medio cuerpo dentro y medio cuerpo fuera del agua, mostrándose de dos colores distintos. Eso serían dos paletas de color que no se puede. Entonces, ¿dónde está el truco? Atentos porque el secreto aquí es aprovechar la forma en la que se dibuja la pantalla de los televisores antiguos. Y es que no se dibujaba toda de golpe, sino por filas. Y hasta que no hubiera terminado de dibujarse la última fila, las anteriores permanecían estáticas a la espera de que volviera a dibujarse un nuevo frame. Entonces, sabiendo eso, el juego va dibujando la pantalla con total normalidad hasta que llega a la altura del agua. Y justo ahí se pone a reescribir de manera forzada todas las paletas de color que se estén usando. Al reescribir todas las paletas de color, se supone que todo debería cambiar de color, incluso lo que hay por encima del agua. Pero como la pantalla se dibuja por filas, todo lo que hay arriba ya se dibujó y no refrescará hasta el siguiente frame. Así que en el monitor permanece con la paleta de color antigua. En cambio, todo lo que venga después de esa alteración, como todavía no se ha dibujado, sí se verá con la nueva paleta de color que tiene tonos verdosos. Me ha encantado hablar de todos estos trucos porque son cosas que hoy en día podemos implementar en un juego sin dificultad, pero que en la época requerían de muchísima creatividad. Así que muchísimas gracias por verme y en especial a ChaosMigu que me ha ayudado un montón a preparar el vídeo. Si os ha gustado me plantearé hacer una segunda parte. Podéis también compartir curiosidades en los comentarios. Sin más me despido, un saludo y hasta la próxima.